Nosotros ya teníamos indicios de que bueno, iba bastante avanzada la negociación con el consorcio que está construyendo el ferrocarril central y que casi que en un 100% iba a terminar siendo esta empresa italiana que bueno, nosotros en el mes de enero la trajimos a Florida a ver una serie de terrenos y bueno, finalmente cuando presentaron la oferta optaron por el terreno de la Asociación Rural de Florida, allí en la entrada de la ciudad que bueno, faltaba firmar y por suerte se firmó así que ya está confirmado esta empresa italiana que va a fabricar durmientes de hormigón se va a estar instalando en Florida y bueno, con atraso porque la idea era ya a principios de julio poder estar concretando el negocio y lleva algunos meses de atraso, así que en breve van a estar empezando a hacer todo lo que es el movimiento de instalación allí en los terrenos. ¿Cuántos trabajadores van a hacer? Bueno, ellos manejaron dos opciones teniendo que ver con el ritmo de trabajo previendo cómo se va, o sea que ya viene con atraso ellos manejaban entre 30 y 50 trabajadores, así que ese va a ser más o menos el número que va a oscilar, obviamente como toda etapa de obra la primera parte de construcción, de generar allí lo que es una platea y galpones y toda la instalación, después la propia fábrica ya viene ensamblada en contenedores desde Italia y es realmente un sistema que bueno, se arma allí en el galpón y empieza a funcionar rápidamente sí obviamente necesita capacitación, así que muy probablemente vayan a tener que tomar personal para ir capacitando, incluso ellos manejaban que eventualmente algunos podían tener que ir a Brasil, que es donde ellos tienen o a Italia mismo a capacitarse en el manejo de esta maquinaria que es de alta tecnología también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!